¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos en la zona centro de Puerto Vallarta. Aquí, bueno, aquí tal como tiene usted a la vista, hay marea alta, hay marea alta aquí en la zona de Puerto Vallarta. Y, bueno, a consecuencia de ello, los elementos del Cuerpo de Bomberos del Área de Protección Civil mantienen, pues, en alerta, en alerta, debido a que hay bandera roja. No se permite ahorita el ingreso a las playas para evitar algún tipo de accidente o algún, algo más delicado. Por el momento, aquí el personal del Cuerpo de Bomberos de Protección Civil están limpiando el área del malecón, debido a que, bueno, hace unos momentos el oleaje estuvo un poco más fuerte. Y, a consecuencia de ello, pues, bueno, se ensució bastante con arena, arena de mar. Como, bueno, como se sabe, hoy domingo mucha gente viene a pasear para acá. Es por ello, pues, que el personal del Cuerpo de Bomberos de Protección Civil, el área de guardavidas, se encuentra realizando la limpieza correspondiente, apoyando, pues, al personal también del área de acción público. Es por ello que, bueno, aquí, frente a la presidencia municipal, se encuentran realizando el recorrido correspondiente y la limpieza correspondiente. También se encuentran tres unidades del Cuerpo de Protección Civil y de Bomberos. El personal del área de guardavidas, muy alerta aquí en esta zona, están dándole la manita de gato, pues, por así decir, aquí al área del malecón, para que usted, si tiene que venir, pues, aquí, pues, bueno, disfrute de algo mejor. También están quitándole ahí, cheque, la arena de mar a estas palmeras. Están realizando la limpieza correspondiente y se encuentra cerrado, no se permite acercarse mucho hacia el área de la playa para evitar algún accidente. Para ello, como les comentamos, se mantiene acordonado aquí el lugar de los hechos. Se tiene acordonado, pues, esta zona y es desde este punto donde las personas, los turistas, están tomándose alguna imagen, alguna gráfica, para llevarse el recuerdo de este de Puerto Vallarta. Y, bueno, a esto se debe, pues, la movilización del personal del Cuerpo de Bomberos aquí en la zona del malecón, la zona de la playa Camarón, es también una de las más visitadas por los turistas y por las personas que radican aquí en Puerto Vallarta, y también el área de la playa El Pescador. También, hace unos momentos, se realizó una movilización en el área, en el área de la playa, de la playa del Holiday Inn, en donde también se reportaba, pues, que una persona no podía salir del mar. Pues, bueno, al lugar arribaron personal de la unidad B-58, que es la asignada al área del Cuerpo de Guardavidas, y fueron ellos los que realizaron, pues, el rescate correspondiente. Comentan que sí se trató de un niño que se lo andaba llevando una corriente, una corriente de agua, o en este caso, la que desemboca de ahí, del río Pitiyala, hacia el mar. Sin embargo, no fue situación de gravedad. De momento, pues, el área del malecón se mantiene acordonada, o sea, no se permite acercarse tanto a la orilla del mar, a consecuencia de esta marea alta que se encuentra en estos momentos. Y, bueno, algunos estamos disfrutando, otros no lo disfrutan, otros quisieran estarse bañando en el mar. Sin embargo, pues, bueno, no está permitido. A esto se debe, pues, la movilización de las autoridades municipales, de los cuerpos de auxilio, aquí en el área del malecón. Si usted tiene, pues, que venir aquí, pues, tenga esas precauciones. Aquí hay otra muestra, pues, hay mucha arena, hay mucha arena y mucha grava, a consecuencia, pues, del alto oleaje que se registró hace unos momentos en esta área. Son tres unidades de la unidad de bomberos y protección civil, que es la B-67, la unidad B-69 y otra más del área de protección civil. También elementos de la policía turística del área de causalidad vial también se encuentran aquí. En el área de policía vial también se encuentran realizando los recorridos correspondientes. Y, bueno, las estatuas, aquí son las estatuas de arena, que también se han visto afectadas a consecuencia de este alto oleaje. Están realizando los recorridos. Ahí observamos a uno de los oficiales checando también para informar de lo sucedido a sus superiores. Y, de momento, pues, bueno, no hay algo que lamentar más que este alto oleaje que se registra en estos momentos. Soy Adrián de los Santos, de Noticias PB, pues, los dejamos con esta imagen. Esto es lo que se vive en estos momentos en Puerto Vallarta. Chequen ese oleaje tan hermoso para disfrutarse. Sin embargo, pues, no puede ingresar uno al mar. No puede uno ingresar a disfrutar de la playa. Muy buenas tardes. Gracias.